Y vamos a bailar Y vengas a sabor Y besas La máquina ¡Al amor! He encantado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú A quien mi corazón te entregaría Por quien lo dejaría todo Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Me enamoré En tu corazón En tu corazón Rojo la máquina Y como lo baila Lía Scarlet Orales solitarios Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú Eres tú A quien mi corazón Te entregaría Por quien lo dejaría todo Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo